Arrancan las competidoras de la séptima competencia, la partida es perfecta, salta rápidamente por el centro de la cancha la número 4 Sassy Biss a tratar de tomar la punta junto a Nicky Khan, en el tercero intenta movilizarse por la baranda del 1, la llegó a Trevesque, ahora desplaza y se va a la punta, de alto win también tercera en la pelea y pasó al segundo, en el tercero se queda Sassy Biss, cuarta Nicky Khan, quinto por dentro Larimar, luego trata de acercarse, la llegó Bramble Berry, mientras que la número 5 Follow Me Mom está en la última colocación, pasó a la punta de alto win, otra vez queda en el segundo, en el tercero por fuera aparece Nicky Khan, en el cuarto la expectativa aparece Larimar en 21-4, el parcial para el primer cuarto de milla, otra que trata de acercarse del fondo, la número 7 junto al 5, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para la séptima de la tarde, de alto win está en punta, presiona por dentro otra vez y por la parte externa la llegó a Nicky Khan contra la puntera, se defiende de alto win, de alto win está adelante, Nicky Khan contra la puntera por el centro, se defiende de alto win, Nicky Khan por la parte externa está a medio cuerpo, pero parece tarde, les gana de alto win, ganó de alto win con Ángel Arroyo, segundo Nicky Khan, tercero otra vez, cuarto para Larimar.